Bueno, y este informe especial tiene que ver con algo que veníamos escuchando a lo largo de gran parte del primer bloque, lo relegadas que las mujeres en nuestro país se encuentran dentro del sistema político. Y este informe de Valeria Milman tiene que ver justamente, vale, con situarnos en cuál es la posición que tiene. Creo que la vicepresidenta de la República hablaba del lugar que Uruguay ostentaba a nivel internacional, ¿no? De la participación de la mujer. Así es, es un ranking de la Unión Interparlamentaria que estamos en el puesto 96 en materia de participación femenina en el Parlamento y un poco más en el puesto 133 en cuanto a la conformación de los gabinetes de los ministerios. Bueno, o sea que queda absolutamente claro lo relegada que queda la mujer a la actividad política. Así es, y un 23% la participación femenina de las mujeres también en el Parlamento. Además es un tema que en este año electoral es muy especial también, porque de 21 precandidaturas a la presidencia, 4 son solo mujeres. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? O ¿qué les puedo decir? Pese a que la mujer, como decía Beatriz Argimón, bueno, comenzó a tener derechos en la vida política a partir de 1932 y de estos rankings, es algo que todavía estamos lejos. No solo en la vida política, sino en muchos aspectos, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la vida política. ONU Mujeres divulgó esta semana una encuesta con equipos consultores a propósito de esta representación femenina en el Parlamento, pero también sobre la ley de paridad que ahora vamos a ampliar un poquito más. Vamos a ver la primera infografía con los resultados. Dos de cada tres están a favor de contar con acciones afirmativas como la ley de cuota, que ya existe, o la ley de paridad. El 64% de las personas consultadas considera que debería haber más mujeres legisladoras y 7 de cada 10 entiende que las mujeres tienen mayores barreras que los hombres en la política. El propio presidente incluso estuvo hablando de este tema en el desayuno, el semanario Búsqueda esta semana, así que lo compartimos y lo escuchamos. Yo creo que hay una carrera política dentro del Partido Nacional de liderazgo más caudillo a nivel del interior y eso, que la mujer llega hasta un lugar y después se le complica dar ese salto y de ahí pasa la conformación de listas. O sea, no hay que ir para mí a la lista, hay que ir cuatro pasos antes. No es para quedar bien, pero la mayoría de las militantes mujeres sobrepasan en preparación, en capacidad y muchas veces en compresión de los militantes hombres. Ahora, cuando llegamos al final, llega el que tuvo los votos. Yo una vez dije, y me dijeron de todo, que era muy difícil a veces para a determinada la mujer dedicarse full time a la política. Y lo dije y me dijeron de todo, le digo, porque hay decisiones que se toman en la barra comiendo un asado. Y por lo general esas reuniones son reuniones, ¿qué? De hombres. En la política no se toma decisiones a las 8 de la mañana, 9 de la mañana a veces, sobre todo en la conformación electoral. Ahí teníamos al presidente de la República, pero, a ver, estaba haciendo memoria. Llevamos 10 años en este 2024 desde que se aplicó lo que en realidad viene desde el 2009, la normativa vigente, la ley de cuotas. Exactamente. Se promulgó en 2009, pero recién se empezó a aplicar en las elecciones, justamente no llegaban para hacerlo las elecciones de 2009 y se aplicó en 2014. Básicamente lo que dice que una lista tiene que estar conformada por al menos una mujer en los tres primeros lugares. Pero bueno, según la doctora en ciencias políticas, Nikki Johnson, esto ha generado algunas trampas, algunas trampillas, por así decirlo, ya que algunos sectores hicieron lo mínimo para cumplir con los requisitos de esta ley. Por ejemplo, el armado de las listas, colocar a la candidata mujer en el tercer lugar. Que a veces, ustedes saben, por la cantidad de votos ni siquiera llega a quedar electa o la posibilidad de participar. Porque lo que decía el presidente también, o sea, las mujeres sí participan en la política, pero cuando hay que ponerlas en una lista o que lleguen a un cargo de representación realmente, que puedan estar en el Parlamento o en cargos de decisión, ahí no corre, básicamente. Bueno, en 2021 se presentaron dos proyectos de ley que tienen que ver con la paridad, que es algo totalmente diferente a lo que ya existe, y ahora se los voy a comentar. Uno es de la senadora Gloria Rodríguez y otro es de la diputada colorada Fátima Barruta. El de Gloria Rodríguez, la senadora del Partido Nacional, es el que, vamos a decir, llegó un poco más lejos, pero tampoco tanto, porque en marzo de 2021 se introdujo en la Comisión de Equidad y Género y Derechos Humanos, pero quedó ahí encajonado. Lo que propone es una participación más equitativa, incluso entre mujeres y hombres, que abarca no solo al Poder Legislativo, sino también al Poder Ejecutivo y a las Intendencias. No en los cargos de confianza, que eso ya sabemos cómo se maneja, lo elige el propio presidente, sí en otros cargos que tienen de repente que ver más con lo técnico. Bueno, esto implicaría, de aprobarse este proyecto, el igual número de mujeres y hombres en forma intercalada y alterna, y cuando haya también situaciones de suplente, si es un hombre, que también puede ser un hombre, o si es una mujer, también puede ser una mujer. Es un poco más justa, por decirlo de alguna manera, o más equitativa. Pero escuchamos a Gloria Rodríguez, que fue su impulsora, y que nos va a comentar un poquito más sobre esto. La sociedad está preparada para una paridad, la palabra la tiene el Parlamento. Estamos, hace muchos años que la sociedad está reclamando mayor participación de las mujeres, y acá no es un enfrentamiento entre hombres y mujeres, y mujeres y hombres, de ninguna manera. Esta ley se va a aplicar de igual forma con el sexo opuesto. Acá es el sexo que es menos representativo, que tiene menos representatividad, el subrepresentado debe del suplente ser del mismo sexo. Si se da en el caso de los varones, se va a aplicar de la misma forma. Acá no es un proyecto de ley para las mujeres, como ciertos detractores dicen, bueno, la paridad es para las mujeres. De ninguna manera. Es un proyecto de ley de justicia, de igualdad de derechos. Acá cuando hablamos, sabemos que en nuestra ley, las leyes y la constitución, que respetamos enormemente, nos sentimos sumamente orgullosos de esta democracia, de que todos somos iguales. Pero en los hechos no es así. La que también habló sobre esto fue Magdalena Furtado, que ella es la directora de programas de ONU Mujeres en Uruguay. Vamos a escucharla. El momento es ahora. Deberíamos avanzar ahora, ya que es un año electoral, y poder plantearnos de contar con esa ley para estas elecciones. De todas maneras, hay que mirar cómo es la idiosincrasia del Uruguay. Si nos retrotraemos al año 2009, que fue el año de aprobación de la ley de cuotas, vimos que se aprobó ese año, pero para ser aplicado a las elecciones siguientes. Entonces sabemos que existen como ese tipo de, no sé cómo llamarlo, pero una especie de resistencia. Bueno, lo votamos, pero no para ahora. Esperemos cinco años más. Desde ONU Mujeres creemos que el momento es ahora que Uruguay debería avanzar hacia la paridad, por la simple razón que, en cuanto al porcentaje de mujeres en la política, en el ranking internacional ocupa casi el lugar 100. Entonces, es como un poco contradictorio con el lugar número uno de una democracia paritaria. Creemos que una democracia, que una democracia plena, perdón, de The Economist, creemos que una democracia plena tiene que ser también una democracia paritaria, que refleje y represente a su población. Bueno, en una época en la que estamos tan acostumbrados a que se hagan encuestas para todo y saber por lo menos las intenciones de voto, o en este caso, las intenciones de acompañar una paridad como la que se está planteando, ¿qué es lo que opina la gente? Bueno, ONU Mujeres, con equipos consultores, hizo esta encuesta que veíamos los datos hace un ratito y también consultó sobre esto y ahí lo estamos viendo en pantalla. Esta encuesta fue realizada varios años, ahí vemos 2016, había un 35% de aprobación hacia una ley de paridad, en 2021 un 38% y por suerte en 2023 creció un poquito al 47%, casi la mitad que estaría de acuerdo en que haya una ley de paridad que, recordemos, todavía ni siquiera empezó a discutirse. Acá vemos un poco también la comparación entre la ley de cuotas y la ley de paridad. Ahí dice, en 2016 un 35%, un 38% y un 46% como les decíamos, y lo que ha disminuido entre el 2016 y el 2023 sí, es lo que tiene que ver a la ley de cuotas, de dejarlo como está ahora. Como que hay un impulso o ganas, por lo menos de parte de la población, de querer que las cosas sean distintas, cambiarlas. Sí, recién escuchábamos, creo que una de las últimas intervenciones a la vicepresidenta de la República, estoy hablando de Beatriz Argimon, obviamente, y dijo, palabra más, palabra menos, que pensaba dejar este periodo de gobierno haciendo el sistema político un poco más equitativo como que daba su voto hacia esta ley de paridad. Ahora, aún dentro de su propio partido, no tiene todos los apoyos. ¿Cómo venimos con el tema de los apoyos? Bueno, eso sí que es bastante complejo, porque ya decíamos, es una ley que está encajonada desde 2021, estamos en 2024, o sea, son tres años que no hubo discusión sobre el tema. Pero bueno, siempre que vienen los periodos electorales, como que se agiliza todo, se trata de meter un poco más de apuro en alguna de estas leyes vinculadas a esto. En cuanto a Beatriz Argimon, ella dijo que lo va a aprobar y que pretende que en marzo, o sea, este mes, sea ya aprobado en comisión. Y como que quiere que sí o sí se apruebe en el Pleno. El tema allí es que sí cuentan con los votos, Gloria Rodríguez cuenta con los votos del Frente Amplio, pero en la interna del Partido Nacional vamos a repasar algunas voces en contra. Por ejemplo, la senadora Graciela Bianchi dijo en declaraciones a la diaria que la ley le da vergüenza y que las mujeres que quieren eso es porque no se animan o no tienen la capacidad suficiente. Después, por otro lado, tenemos al senador nacionalista y precandidato Jorge Gandini, que dijo que no está de acuerdo porque el elector debe tener la libertad de hacerse representar por quien quiera al margen del género, la estatura, el color de piel o la edad. Pero dijo que de ganar la interna sí haría un gabinete paritario y tendría 50% mujeres y 50% hombres. Dentro de la coalición, otro que tampoco está de acuerdo o otras voces que no están de acuerdo es el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, quien sostuvo que el proyecto afecta el principio de igualdad consagrado en la Constitución y la comparó a la ley o al proyecto de ley con el fascismo. En tanto, vamos a ver la red social de la diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita. Ella expresó, ahí posteó en base a la nota de Gloria que nosotros veíamos, y dijo Lamentable proyecto. En la lista, débil quien lo merece por trabajo y capacidad política, no cuotas impuestas para obligarnos a poner relleno del sexo que sea. Creo que la senadora debería plantear a la interna de su partido si las mujeres son decorado o no. En Cabildo Abierto esto no pasa. Bueno, como vemos, hay posiciones divergentes. Acá, evidentemente, se trata muchas veces del tema capacidad, no capacidad, oportunidades, no oportunidades. Tal vez podría ser, y me salgo un poco del libreto, un muy buen tema para consultar a la ciudadanía. Es un muy buen tema para Emiliano Wigman, en tu opinión importa, porque también hay que decir la verdad, no todos los hombres tampoco que están en las principales listas electorales son todos idóneos y capaces. Por supuesto que no, lo han demostrado y con creces. Por eso. No, no es un tema también, como decía Gloria Rodríguez, de poner el hombre versus la mujer, sino de darle oportunidades a la mujer de llegar a lugares de decisión. Es eso. Pero yo te decía, porque en un país en el que se hace un plebiscito hoy y otro mañana, también se podría consultar a la ciudadanía sobre un proyecto de ley de paridad. Así es. Excelente informe. Muchas gracias. Gracias a la producción por toda la ayuda, como siempre. Quiere mandar desde ahí la tanda, le quedaría muy elegante. Bueno, la mandamos de acá, vamos a una nueva pausa y ya vemos.